Hola chicos, ya sabéis quién soy yo, ¿no? Sí, y pues ha llegado la nueva actualización Y pues esa actualización ha hecho que Rux, mi primo, se mueve de la tienda a esta base Muerte pincha radio Y pues por eso Y pues yo ahora no me deja entrar, bueno, voy a intentar entrar sin que él me vea No sé por qué, yo solo quería vender artículos Maldita sea Rux A ver, a ver No sé A ver, si me subo aquí Es que viste ahí un muy invisible y no me deja No sé por qué, a ver Sí, me subo aquí Y aquí ya sé que no llegaré, pero Uh Y pues ahora A ver ¿Puedo estar contigo? Oh, pues sí Y pues bueno Han arreglado unos varios errores Han puesto, mira también está en la base zombie Rux también está en la base zombie Y están las bases Y está a donde estaba la bola del mundo Sí, sí, ya lo sé Y os estaréis preguntando ¿Y dónde está ahora la bola del mundo? Pues no tengo ni Sí, sí, sí Está ahí Está ahí Y en el de los zombies En la base de los zombies Está A ver A ver Creo que con Bueno, espera Este no Voy a ponerme El de fiesta Que mola más Cuando Habéis dos puños A veces No os dejaba hacer el tercer puño Ahora ya no lo he arreglado Y también Creo que ahora Por abajo Sale como una animación Cuando haces el tercer puño No sé por qué Pero sale eso Creo que no estaba aún No sé También También Te permite hacer puños En el aire O sea Eso No lo sabíamos antes Espera Ya está Y una cosa muy curiosa Que nadie sabe Es que se puede hacer Con este super range Con todos Pero En el de desayuno No se puede Porque Y ahora en dos No puedo No puedo Estoy clicando Al gatillo Y no puedo No sé si Tampoco se puede Con otro super range A ver Voy a probar Con este Creo que tampoco se puede Pero con este Tampoco Y si no se puede Con el eléctrico No sé No sé La verdad La verdad es que no sé Ah vale Con el eléctrico Sí Ok Nunca probé Eléctrico Es que yo no soy Muy de super range Con el tóxico No sé Porque es que no tengo Y pues También Han arreglado Varios bugs De que se podía salir Del mapa Creo que han quitado El bug del all star Ese de De ponerte los culos Y atravesar las paredes Creo que lo han quitado Y Esto solo Es una pequeña parte De una gran Actualización Pero muy grande Que se vendrá Para finales Del año De 2018 Y también Aparte que Me he atacado Esta estatua Mira que mona O más fat Y he decorado Esto Con Lo he decorado Como yo quería Porque yo estoy Le digo El personaje más bueno Y este El más malo Entre El bien Y el mal Y pues nada Son Actualizaciones Y pues Os quería contar Todo lo que Incluía A ver si Aquí lo ponen Las notas Aquí no Aquí lo ponen Todo ¿Vale? Ya lo leeréis Y pues nada Era solo por informaros Y nos vemos Hasta un próximo Vídeo Adiós Adiós